Piero Alba En tratativas están Reiner Torres quien al igual que Gianfranco Labarte es tentado por la jugosa billetera del presidente de Laudrich Edwin Oviedo Por otro lado, parece que los mexicanos no vuelven más porate pegan la vuelta a Carlos Orejuela Luis Ramírez además del enganche Mario Soto En Sporting Cristal lo más sensato hubiera sido cambiar todo no se hizo pero se ha tratado de lavarle la cara al club primero con el cambio de técnico el chino por el ciego se fueron los uruguayos González y Aliberty también Malingas Jiménez quien vuelve a casa es el meta Erick Delgado pero el gran jale celeste tiene nombre y apellido Miguel el chino Jiménez quien ya es cervecero es el defensa paraguayo Ricardo Martí y la sensación del campeonato Marcio Valverde En alianza la marcha de Corzo será cubierta por el Cholo Prado desde Paraguay se espera el sí del delantero Marco Lazaga quien trabajó con Costas en Olimpia en el 2008 Mendoza en tanto los santos apostaron por los nacionales Aldo Corzo y Orlando Contreras además hoy llegó el delantero argentino Carlos Arriola en provincia los pases no conocen de límites los colombianos Mayer Candelo y Héctor Hurtado herido el ciclón preguntó por manco al PSB la gestión dio frutos por lo que el ex Jota se sumó al pincer Cheput y el arquero ahí estaba el informe sobre el mercado de pases en el Perú y Héctor